Ando por aquí alistándole la ropa a mis nenes Mire esa fatal Voy a meterle un... Porque mis hijos creen que se van a quedar sin regalos O sea, ellos... ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Que va a ser para mis sobrinas Una sala, un comedor, una cama Los regalos Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Mi nombre es Marcela Y les doy la bienvenida a este canal Muchísimas gracias por estar aquí Oigan, yo ando por aquí alistándole la ropa a mis nenes Ando alistándole la ropa Porque mi morocho Está lavando, ya iba a decir Está bañando a los niños Para... Porque hoy es un día muy especial Hoy es un día muy especial Hoy estamos a 23 de diciembre Y hoy van a escribir las cartas Para Papá Noel Van a escribir las cartas, mis pequeños Para el Papá Noel Porque ya, ya Mañana es 24 Y se acerca el momento de recibir los regalos Entonces Voy a vestirlos Ya el morocho los está bañando Para pasar a Escribir la carta Voy primero como a arreglar este almario Miren, ustedes Tengo ganas de arreglar este almario Porque está Miren, está fatal Voy a meterle una arregladita allí Súper rápido No es que sea la arreglada Muy, muy Porque me tengo que ir Voy de salida Voy a comprar algunos regalos que me faltan Y también el papelillo Para envolver los regalos Ahorita ustedes me van a estar acompañando A hacer todas esas gestiones Entonces nos vemos ahorita porque Me voy a bañar Ya ven Los estoy asustando En serio Pues oigan familia Ya me bañé El ruido de mis hijos Se andan jugando Con la moto Y el carro Ya me bañé Y pues Voy a pasar a Hacer las cartas Con los niños Porque están desesperados Por hacer esas cartas Desde anoche Me tienen loca Loca Porque Quieren hacer las cartas Ellos dicen Miren Que me está cayendo Este cabello bastante Ellos dicen Un momento Lo siento familia Es que me necesitaban a mí Bueno Voy a pasar a hacer las cartas Porque mis hijos creen Que se van a quedar Sin regalos O sea Ellos dicen Si no hacemos las cartas Rápido Papá Noel Nos deja sin regalos Porque no la va a alcanzar A leer a tiempo Esto es lo que ellos creen Y pues Vamos a pasar Hacerlas Ahora sí Bueno ¡Yay! Me tocaste Yo quiero Yo quiero una Yo quiero una A ver amor Espérense Espérense A ver A ver A ver A ver ¿Qué escribo? ¿Qué escribo? Escribole a papá Noel Lo que usted le vaya a escribir ¿Qué le va a pedir? ¿Qué le va a pedir? ¿Usted cómo mamá? Pero hágale un dibujito primero Hágale un dibujito primero Y ahora mamá te ayuda a escribir ¿Cómo? Un dibujito hágale Mami Mami Yo acá Un dibujito ¿Qué le va a pedir? ¿Qué le va a pedir? ¿Qué le va a pedir? Hágale un dibujito Eso sí Hágale un dibujito Ahora le envío un dibujito ¿Qué le va a pedir? ¿Qué le va a pedir? Acá el mamá Y ahora Le va a pedir Y éremi Ella, ¿no? No, no, no Mamá te va a pedir ¿Qué le va a pedir? ¿Qué le va a pedir? Dos mil Cuenta y tres Si no es papá Noel Venga, ponle esquiva acá Si no es papá Noel ¿Erinzen? No, mi amor Espérate, Erinsem, año, diciembre, dos mil, veintitrés. Bueno, hazle preso. Gracias por ver el video. Bueno, familia, ahora sí es hora de poner las cartas en el arbolito, vamos. Bueno, vamos a colocar pues las cartas, vaya mi amor, vayan. Ven, no ponga su carta, vea cuando le puso mi carta. Erin, vaya. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Está bien, vaya pues. Vea cuando le puso mi carta. Venga. Ahí está, vaya, póngala. Ya. Eso. Bueno, ahora a esperar, amor. ¡Vamos! 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 Miren lo que encontré acá, familia. Las cartas del otro baño de mis niños. Listo, ya estuvo quedando el almario. Miren, no quedó que, uff, que la gran cosa. Pero a lo menos quedó más acomodadito, ni modo. Todo lo necesito. Ahí está, medio acomodé mi reblujero. Porque todo lo necesito, familia. No puedo botar nada ahí. Y por aquí quedó así. Medio, medio acomodadito. Allí, mire, ese gancherío. Falta ropa, falta ropa. Mis niños juegan al escondite. Se vienen corriendo, se meten en los armarios a esconderse. Forma todo un despelote. Entonces, pues, así como rapidín para podernos ir. Ahí quedó. Y aquí quedó chuspas que saqué, ropa nueva para ahora el 24. Y, pues, quedó bolsas para la basura. Y este fue el paquetico que le estuvieron dando a mi niño en la guardería, el regalito. Para ahorita que empiece a estudiar. Esto es basurita. Y por aquí, familia, ya íbamos regresado de Buga de comprar lo que nos faltaba. Y, pues, no grabé mucho porque ya saben, en este tiempo todo está muy congestionado. Y uno andar con el celular ahí es como arriesgar a que juácate. Lo dejen sin celular a uno y entonces le da uno como un poco de miedo. Tanta gente, pues, ni se sabe. Se puede perder rápido la persona que le agarra el celular a uno, la verdad. En fin, aquí andamos en la terraza. Está muy tarde. Estoy grabando así, editando el video. Porque hay música en la calle. Todo el mundo anda alborotado. Y, pues, obviamente me dan copies y dejo el audio real. Por aquí les estoy mostrando a ustedes este regalito que va a ser para mi sobrina. Es una sala, un comedor, una cama, un tocadorcito de Barbie muy bonito. Estos regalitos que les estoy mostrando aquí a continuación son unos regalos que mi hermana cada año, la que está en Brasil, mi hermana que está en Brasil, ella les manda para que uno les compre los regalitos a los niños. Este es un carrito de control remoto también para un sobrinito. Y, sí, mi hermana siempre, cada año, con la ayuda de Dios, ella les manda los regalitos a mis sobrinitos y a mis hijos también. Por acá hay un carro de bombero, muy bonito, que suena. Miren, allí les estoy mostrando que suena, así como el bombero, muy, muy bonito los carritos. Antes de estos estuve comprando tres carros que es para mis dos hijos y para un sobrinito. Por aquí está esta muñequita hermosa que patina, no, que patina no, anda en patineta. Y anda en patineta ella muy hermosa alumbrando y cantando y era pues para una sobrinita. Por aquí estoy mostrando esto que son dos blusitas, así de este mismo estilo, con esta billetera, esta billetera que también es para mi sobrina. Como ella ya está pues adolescente, pues ya no le sale juguetes. Y esto por aquí también es para un sobrino que también está adolescente y pues obviamente tampoco le compré juguetes. Entonces ya pasa uno como a comprarles ya mejor prendas de vestir, ¿no? Y pues sí, gracias a Dios y gracias a mi hermana siempre los niños tienen como cada año sus jugueticos por parte de ella. Y este sí es un Batman que le estuvo comprando el morocho a mis niños y este que es el hombre araña negro. No sé cómo es que llama bien, pero bueno, ellos estaban antojados de esos juguetes y el morocho allí les estuvo comprando. Por aquí empezamos a empacar nosotros bien activos allí empacando y yo me voy despidiendo así de este video, familia, porque ese día empacamos y se me olvidó terminar el video. Entonces con esto me voy despidiendo y nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo video desempacando los juguetes y la reacción de los niños. Eso es antes del accidente de mi morocho. Aquí estaba mi morocho bien activo, mi morocho ayudándome a empacar los regalos. ¡Gracias!